Ya regresamos aquí a Sexo con Roberto y por supuesto con esta sección que para mí siempre es un placer poder leerte, pero sobre todo contar con tu confianza. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder servirte, de enviarnos todas tus preguntas. Recuerda nuestra página de internet, Sexo con Roberta. En Facebook nos puedes encontrar de esta forma, da me gusta y comparte la página. También mándanos tus preguntas a pregunta arroba robertamedina.com y en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal robertamedina. Esta es una de las preguntas que tenemos para responder esta noche. Es de una mujer y pregunta ¿es normal que me den ganas de estar con mi pareja cuando ando en mis días y hacerlo? Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí en el estudio a una ginecóloga que nos puede hablar más acerca de esto de mis días. ¿Cómo ves? ¿Es normal? Claro que sí, por supuesto, disfrútalos, disfrútalos. Yo creo que aquí la pregunta más que nada es sobre el mito de que no debes de tener relaciones sexuales cuando estás menstruando. No hay ninguna indicación médica para que no tengas relaciones sexuales durante la menstruación. Lo único, pues sí, tener lávate después y una de las cosas que es incómoda, pues a lo mejor que vas a ensuciar ahí el sitio donde vas a tener relaciones sexuales, pero no hay ningún problema. Disfruta las relaciones en esos días. Y fíjate que es frecuente, curioso para quienes no les gusta ese tipo de contacto y lo evitan, que hay tanto hombres como mujeres que sí lo hacen y lo refieren en la consulta, pero es muy frecuente que haya muchas mujeres que les dan más ganas durante ese tiempo y probablemente hay quienes lo explican desde la cuestión hormonal. Entonces, finalmente, en tanto el caso donde les gusta como no les gusta, creo que siempre lo importante es tener una comunicación en pareja y tratar de expander los límites y permitirte otras cosas. Sí, efectivamente puede ser que lo ensucies y bueno, no sé qué tan buena pueda ser esta recomendación, pero a mí me parece bastante buena que es, pues bueno, ve un motel, ¿no? O sea, ahí alguien más va a limpiar las cosas y seguramente ya saben cómo atender ese tipo de cosas. Entonces, bueno, asegúrate de dejar poner alguna toalla, a lo mejor que ya no quieras. Finalmente no es más que un material de tu propio cuerpo que es sangre que se puede limpiar. Y hay quienes lo que les es impactante es como verse en esta o como con sangre o manchados, pero a veces es nada más cuestión de entender que esa sangre muchas veces las personas piensan que es sucia y realmente es lo más limpio. O sea, surge desde una parte interna de tu cuerpo donde no está, no sé, con bacterias. Es como frecuente, ¿no? Que piensen esto, que está sucia, pero es simplemente una parte del proceso natural de tu cuerpo de ser mujer y si tienes la posibilidad de disfrutarlo, pues bueno, al contrario, adelante, disfruta lo que eres de las pocas mujeres que no les perturba eso. Y aparte, si tienes una pareja que no le molesta, pues qué maravilla, ¿no? Para qué estarse perturbando. Otra mujer nos pregunta, ¿me puedes ayudar a informarme sobre la vasectomía, por favor? Mira, qué padre, la mujer preguntando sobre la vasectomía. ¿Qué le podemos decir desde lo médico? Ok, pues es un método anticonceptivo definitivo. Un definitivo significa que ya no se van a poder embarazar después de ese método. Casi sí tiene sus porcentajes de falla, igual que la salpingoclasia. Se hace en el hombre. En el sector salud es gratis. No necesita ser derechohabiente. Hay clínicas de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social en donde tienen programas de vasectomía y vasectomía sin bisturi. Obviamente hay que estar informado. Se requiere una tarde o parte del siguiente día de reposo. Y es un método anticonceptivo recomendado cuando no hay ningún procedimiento quirúrgico asociado a la mujer. Técnicamente, por ejemplo, yo tengo pacientes embarazadas que van a tener una cesárea programada y que dicen, ah, que mi esposo se opere. En ese sentido yo les digo, bueno, hay que buscar para la pareja lo más conveniente, lo menos invasivo, lo más barato y lo más fácil. Y definitivamente en una situación donde no hay un embarazo es más fácil que el hombre haga la vasectomía. Porque con él es en el consultorio, se hace con anestesia local y es una cirugía ambulatoria. Le terminan su cirugía y se va a su casa. La mujer no. La mujer requiere internamiento, requiere un anestesiólogo, requiere entrar al quirófano. Incluso si te haces la salpingoclasia por la paroscopía, pues ya es un procedimiento quirúrgico mayor. En cambio, si se hace durante un embarazo, haces la salpingoclasia durante la cesárea, pues es una cosa muy sencilla. Ya no necesitas otro anestesiólogo, no ocupas otro, en el mismo tiempo quirúrgico haces la salpingoclasia. O bien después de un parto, también es muy sencillo. Te ponen anestesia para el trabajo de parto, la peridural, y aprovechamos la misma anestesia, un poquito más de dosis y se hace la salpingoclasia a través del ombligo. Entonces ahí, pues básicamente hay que buscar lo que les convenga más como equipo. Y fíjate que esta parte del equipo me llama la atención porque, bueno, es una mujer la que nos pregunta. Quisiera decirte algunos pocos detalles. Simplemente es una herida, es como una simple cortadita, ¿no? Es muy pequeña. Realmente no es una cirugía invasiva como se puede pensar, ¿no? Efectivamente salen caminando del consultorio. Y algo muy importante es, es definitiva, aunque hay quienes proponen que todavía se pudiera hacer la cirugía inversa, pero que tiene bajos niveles de efectividad. Pero algo que es necesario que consideres es, hay, creo que son tres meses o 90 eyaculaciones, no recuerdo exactamente el número. Sé que son tres meses y no me acuerdo cuántas son las eyaculaciones que tienen que pasar después de la cirugía. Porque hay veces en que se hace la cirugía y dicen, ah, ya, no, chido, la semana que entra, ya, total, como ya me operé. Pero recuerda que todo este proceso donde los espermatozoides se generan en los testículos, después pasan por el epididimo, se almacenan las vesículas seminales, bla, bla, bla. Entonces, bueno, hay todo un procedimiento que va tomando estos espermatozoides que finalmente, aunque cortes este conducto de los testículos hacia la cavidad interna de pélvica, ¿no? Aún hay espermatozoides que tienen vida y que después van a seguir saliendo. Entonces, se esperan los tres meses o las 90 eyaculaciones y, pues, en ese sentido hay que considerar que durante este tiempo todavía hay que seguir utilizando algún otro método de prevención para dar el tiempo a que, pues, bueno, surja y emerja todo lo que ya no te va o lo que podría generarte un embarazo. Otra pregunta es una mujer. Hola, doctora, me siento muy mal, pues, tengo un problema y mi esposo no comprende. Fui violada a los 12 años y no soporto que toque mi busto, mucho menos con su boca. Me recuerda esa violación y todos los problemas que he tenido con él. ¿Hay alguna manera de que deje de sentir feo y disfrutarlo? Gracias. Bueno, creo que una parte ya lo habías comentado hace un momento con la otra situación que te había tocado atender y creo que definitivamente es para ti que lo tienes tan claro. Creo que la mejor opción es que acudas a un proceso de psicoterapia donde puedas reencontrar y reconciliarte con este proceso que ha sucedido atrás en tu vida. Si bien es cierto, la propuesta que habían hecho era del nervio pudendo de poder anestesiarlo o de alguna forma bloquearlo. Creo que en ese sentido había una focalización, ¿no? Como tal física. Pero por lo que tú me comentas aquí es, bueno, simplemente me dices que no soportes que toque a tu busto, que no soportes que te toca con la boca y habrá que ver si hay algunas otras situaciones. O sea, como no podemos anestesiar esa parte de tu cuerpo, lo que sí podemos es trabajar con encontrar una mejor manera de vivir este evento y sobre todo de olvidarlo, ¿no? O sea, el hecho de que consistentemente lo estés recordando y que para ti las acciones que él hace para contigo de amor o de deseo tengan una evocación de esta situación negativa, por supuesto que está dificultando para ti esta experiencia con él y a lo largo puede desgastar más la relación. Entonces, acudir con un psicólogo, con algún terapeuta que pueda ayudarte a reconciliarte con este momento de tu vida es la mejor opción. El teléfono de nosotros del consultor es el 681-1993. Si nos pues honras con tu confianza, seguramente podríamos llegar a que logres disfrutar de tus relaciones sexuales con placer. Otra mujer, hola Roberta, mi pareja tiene meses con un problema, le duele un huevo izquierdo y debido a eso ya no tenemos relaciones. Trato de entender, pero creo que la relación se está enfriando. Bueno, pues tú eres ginecóloga, pero me imagino que hay un poco de lo que puedes compartirnos respecto a por qué pueden doler los huevos izquierdos y derechos. Bueno, sí, sí, claro que sí. Generalmente también son infecciones infecciosas. Puede ser una epidemitis, puede ser un varicocele. Definitivamente, por favor, consulten a un médico. No es, o sea, me sorprende. Meses, habla de meses. Entonces, como también el hombre del género masculino, los hombres no se dan permiso de enfermarse. ¿Por qué? Pues porque eso implica debilidad, implica que no soy del Superman, etcétera. Y manejan una serie de situaciones que no les permite ir a consultar. El médico que debe consular tu pareja es un urólogo y el urólogo muy sencilla le va a hacer una exploración, algunos exámenes, no sé, y va a hacer un diagnóstico. Y una vez hecho el diagnóstico, pues le van a dar un tratamiento y tanta. No necesitas estar sufriendo. Y obviamente, imagínate, imagínate el dolor que siente él. Dos, ahorita ya se agregó la otra cosa. Dice, ya no me están dando a mi ganas, se está enfriando la relación por esto. Y algo tan sencillo de resolver como ir con el especialista, que haga un diagnóstico y un tratamiento y se acabó. Y me parece esa la perfecta solución para el dolor del huevo izquierdo, ¿no? Pero creo que una parte interesante es ustedes como pareja, ¿qué están haciendo para solucionar esto? O sea, si él tiene su dolor y decide evitarte y tú lo estás buscando y después de ante esto vienen los reclamos de por qué no quiere ir, una solución muy sencilla sería ir con el urólogo y seguir ese tratamiento. Pero también creo que hace falta ponerse a platicar, ¿no? O sea, existe la opción de acudir con el urólogo y aún así, ¿cómo es que están propiciando que esto los vaya enfriando en la relación y separándolos? Porque podría haber otro tipo de interacción erótica o si esto probablemente pudiera ser una excusa para no estar entrando en un contacto, ¿no? Entonces creo que sí es indudable decir dolor equivale a médico, es un primer punto, elemento en esta situación. Pero dos, ¿qué hay de la comunicación? O sea, platicar un poco más, hacerle saber que para ti esto está teniendo una consecuencia, que no nada más es el hecho de, bueno, pues no tenemos y ya, sino que sientes que la relación se enfría y que se están distanciando y quizá esto haga que entonces también se anime a buscar una respuesta y también, ¿por qué no? A perder la pena, porque bueno, finalmente aunque es un urólogo, pues a lo mejor sí le van a tocar sus cositas, pero pues no pasa nada, créeme lo que a fin de cuentas será mejor la sensación de haberse deshecho del dolor. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.